de auditar, revisar, intervenir en la aplicación de los recursos del programa La Escuela es Nuestra. Nosotros fuimos como Estado el primer Estado en el país que cuando se abrió el programa pusimos la mitad de lo que se iba a invertir en Puebla por delante, sobre todo así. Y ya lo realizado es la entrega a un comité de padres de familia, que es el que ejecuta los trabajos. Así que no tenemos ninguna posibilidad de, ni conozco, bueno, yo en lo particular no conozco las reglas de operación, de cómo se ejecuta ese dinero, ese gasto, y de también que la SEP estatal participe en revisar en coordinación con autoridades federales programas de esta naturaleza, ninguna. Ninguna, ninguna, y así mejor que se quede. Yasmín, Curia de Intolerancia.